Y ahí vemos parte del trabajo, tal vez esta imagen es la que más se viralizó de unas 15 fotografías, Rodrigo, más o menos. Sí, son 15 fotos de 7 fotógrafos diferentes, en distintas partes del mundo, que llegamos a Ucrania en esos 12 meses y cubrimos la guerra en distintos momentos, en distintos puntos. Y un editor decidió seleccionar las 15 fotos que contaban de una forma más potente, más directa, lo que había pasado en Ucrania. Y eso fue lo que se premió. Contame primero la preparación para ir a cubrir un conflicto bélico. Y quiero que me cuentes, te he visto un chaleco que debe ser primero de fotógrafo, pero a la vez proteja. Y un casco, y tener que saber, bueno, de dónde a dónde te moves, cuál es el respeto de un tipo. Te encuentras con un soldado, el tipo sabe que sos prensa, por qué no te mete un tiro, te pide un santo y seña. ¿Cómo te identificás ante el soldado diciendo, mira, yo acá, yo argentino, ¿no? Yo acá me voy a sacar foto. No, yo Messi, argentino, ¿no? Porque si fuera argentino, ¿dónde? ¿Cómo? Si sos Messi, ah, bueno. Empiezan a... No, bueno, todos los conflictos son diferentes. En Ucrania sí teníamos una credencial emitida por el ejército ucraniano. Sin esa credencial no podía moverte a ningún lado porque había retenes. Cuando yo fui en Kiev había un reten cada 500 metros. Era muy difícil acceder, a moverse directamente. ¿A comprar 100 gramos de salame? No, no había dónde comprar 100 gramos de salame tampoco. Todo lo que comíamos era en el hotel porque no había nada abierto. Y eso es en términos de la burocracia de la credencial. Después, nada, un equipo, un chaleco antibalas y un casco. Que eso no es que todo el tiempo teníamos que tenerlo encima. Lo teníamos en el auto, generalmente. Había colegas que se lo ponían todo el tiempo. Y generalmente cuando estabas por llegar a un lugar donde había ocurrido algo, un poco más caliente, ahí te equipabas, te ponías el casco, el chaleco y esa es la medida de seguridad. Ahora, ¿dónde ir? ¿Cómo ir? ¿Cómo hablar? Todo eso no hay forma de programarlo. Todo eso lo vas aprendiendo, te van diciendo los que llegaron antes, vas conociendo, es todo sobre la marcha. Lógicamente hay una cuestión profesional, ¿no? Volver a la foto del féretro y la señora. ¿Sabés que cuando vi la foto y dije, bueno, Viní, hay una foto icónica de un niño muy, muy chiquito, muy, muy flaquito, desnutrido africano y un cuervo al lado. Sí. Es icónica esa foto. Sí, de Kevin Carter, un fotógrafo sudafricano. Que tengo entendido, no sé si después muere por muerte, muere al poquito tiempo. Sí. No sé si se suicida o qué, a raíz de lo que es el amiantarse, ¿no? Está bien, vos sos profesional, pero de golpe, ¿cómo es ese momento de respirar? Porque aquí no es solamente capturar el momento. Sí. Hay artisticidad, el color, el fondo, hay que enfocar. En algún momento, yo también se imagino todo ese rollo. ¿O es bla, 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 bla? Primero que, digamos, son los fotógrafos, tenemos como años entrenando de alguna manera con la cámara en distintos momentos. También vas entrenando tu propia forma de ver el mundo de alguna manera y después casi que lo aplicás de una manera inconsciente. Uno no está como, más que las cámaras ahora, son tan bien automatizadas que la verdad que hacer fotografías, es bastante sencillo últimamente. La tecnología ayuda. La tecnología ayuda mucho. Vos ya tenés una práctica de muchos años de saber dónde pararte, cómo pararte, dónde va la luz, dónde pega mejor, dónde, bueno. Y después en el lado emocional, bueno, tenés que, nada, te sensibilizás, te emocionás de la misma manera, pero tenés que resolver ese día, tenés que hacer una foto que toda esa carga emocional que vos la tenés plasmale en una imagen para que otro público en otra parte del mundo global pueda sentir lo mismo que sentiste vos. Ese es el objetivo del fotoperiodismo. O sea, no solo lo que a vos te pasa, sino que no importa demasiado en realidad. Lo que importa es lo que vos podés transmitir a un montón de otra gente que al ver esa imagen puede decir, puta, la guerra en Ucrania no son tanques, no son que Putin, que Biden, que el polaco no. La foto es esa mujer, la foto es esa mujer, como esa, como cientos, como miles de un lado y del otro. Ese es el objetivo. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer con una cámara. ¿Y pasa que a veces el resultado no representa la sensación que tenías al tomar la foto? Muchas veces. Y al terminar viendo y decís, ¿sabés que yo emocioné mucho más? Pensé que era más fotón. No, no, no. Y que vos llegaste, trepaste tres montañas o cuatro paredes pensando que ahí estaba y nunca estuvo. Llegaste, no existió, no pasaba nada, te dijeron, pero no pudiste entrar. Y tal vez ese día que estabas ahí papando mosca, tenés una foto que realmente está muy bien lograda. Es un trabajo muy irregular. No tenés como mucha forma de... Más en fotoperiodismo, donde pasás de una historia a otra, te adaptás, llegás a Venezuela, te adaptás ahí, llegás a México, es otra cosa. Tenés que reinterpretar todo el tiempo lo que pasa al lado tuyo. ¿Tu experiencia te sirvió para ir desarrollando esta mirada? Porque imagino que estas fotos que estamos viendo ahora, por ahí no las hubieras tomado hace 25 años cuando empezaste. No, totalmente, totalmente. Desde los comienzos en Argentina, donde yo trabajaba en un periódico, en La Razón, donde tenía que sacar fotos donde no ocurría nada, no sé. Che, pibe, andate a hacer fotos de los semáforos que no andan en Santa Fe. Vos decís, uff. Igual por ahí, si hubieras estado en Ucrania, la sensibilidad de un chico de 20 no era la misma que la de hoy. Pero también es como esa forma de tratar de, a veces, de arreglarte el asco con lo que hay, intentar sacar la nota o buscarle la vuelta para que ese día por ahí haya otra cosa, mirar para otro lado. Digo, esta gimnasia que te da el fotoperiodismo del periódico, ¿no? Que tenés que estar siempre atento, que muchas veces tenés que buscarla, que no está ahí enfrente tuyo. Bueno, eso es la experiencia. Un poco te ayuda a eso, ¿no? Después sigue siendo igual. Todos los días son los mismos, son diferentes. No es que por tener más experiencia o porque te fue mejor, mañana vas a ir a un lugar y vas a hacer una mejor foto que tu colega. Vas a estar en la misma y vas a tener que reinventarte como todos los días. Rodrigo, yo no sé si la foto esa que estábamos viendo recién en pantalla de este nene con la camiseta de Messi es tuya, pero decías... Sí. Bueno, ¿dónde la tomaste? Y, bueno, contabas que en la guerra tenías pensado, no sé si llegaste a aplicar y a utilizar el término Messi como, digamos, para bajar un poco la espuma en un momento álgido. Sí, sí. En cualquier lado del mundo vas a Libia y Siria y decís Messi, Maradona, Di María y automáticamente hay una sonrisa, hay una... Bueno, bueno, y... Bueno, hablemos, no sé qué. Se te abre puertas. Se rompe un... Se rompe un poco el hielo en situaciones muy tensas, muy conflictivas, donde muchas veces vos llegas con una cámara y este tipo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿De dónde? Ah, no, argentino. Ah, bueno, no sé qué. Y alguno empieza ahí, uno que le gusta y empieza la conversa, ¿no? Que siempre es muy importante para relajar y para ver cómo seguimos trabajando. Esa foto que vos decís es en la selva central del Perú. Esa bolsa es una hoja de coca, de hoja de coca, es una zona cocalera donde toda la gente, todos los pueblos viven del raspado, le dicen, de las hojas de coca. Ellos no son narcotraficantes, sino son campesinos que viven de eso, viven de él raspado de la coca, que después viene otra gente y la copia y sigue un camino un poco más oscuro. Pero ese chico, me gustaba la imagen porque en ese momento, aparte, ustedes recuerdan que, digo, no siempre fue el Messi triunfador. Sí, claro. Fue el Messi triunfador, pero no el triunfador que se quería acá. Era un Messi triunfador, pero que acá no servía. Un Messi que levantaba bolsa de cemento acá. Claro. Y para mí, esa foto simbolizaba, de alguna manera, un tipo que, a pesar de que sea Messi, que en Barcelona ganaba todo, tenía que seguir remándola, tal vez con una mirada un poco argentina, interpretación un poco argentina de la cosa. Pero esas fotos se ven, o ves un tipo en Libia con un fusil y tienen la camiseta de Messi. Está en todo el mundo. Es algo muy global. Es un lenguaje completamente universal. En algún momento, para hacer un paralelismo deportivo, mientras viene un jugador o una jugadora del deporte que vos quieras y está en el ranking 28, es ranking 28, ranking 15, ranking 10. Te mete un Roland Garros, te mete un Wimbledon y después, acto seguido, bueno, vos sos campeón de Wimbledon, por lo que te tengo que exigir por ser campeón de Wimbledon. A un premio Pulitzer, se lo exige diciendo, che, Rodrigo, qué foto es esta, usted es un Pulitzer. ¿Te permite ahora decir, bueno, sí, tomé una foto de mierda, la verdad que no sé, no encontré nada, no está? Mira, de alguna manera me pasó algo parecido la primera vez en Siria, cuando nos premiaron por primera vez, me agarró un poco eso de, bueno, ahora ponete las pilas, no podés hacer tantas fotos mediocres como las que hacemos todos. Ya pasó eso, ya está. Para mí el premio no es nada más que un premio, no es nada más que un reconocimiento importante, que está bueno, pero no me pesa ya, o sea, como, está todo bien, al otro día salimos a la calle, hacemos, intentamos lo mismo, tenemos los mismos quilombos, los mismos problemas. Pero en la industria, ¿es un premio respetado? Sí, 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 sí. O sea, los colegas, te dicen, Rodrigo, felicitación, te encontrás con un fotoperiodista búngaro. Bueno, por eso estoy acá, si no, no me invitaban ni locos. O sea, ¿cuándo me hubiese invitado? Che, Rodrigo, vamos a hablar de fotoperiodismo. ni en pedo. Pero es lógico. Está bien, bueno. Pero es lógico. Lo tomo. Pero y está bien. Fuera producción, yo te quería invitar a decir. Pero decían, no, a este muerto de frío, le traigámoslo ahora que ganó algo. No, 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 pero está bien, y yo lo entiendo, y me parece bien, me parece que los reconocimientos son buenos, porque es difícil esto a veces de estar lejos, de comerte viajes interminables, de estar en lugares donde uno también siente mucha incertidumbre, y muchas veces todo el tiempo, al menos en mi caso, todo el tiempo estoy viendo lo que me perdí cuando llegué tarde, la foto mala, la foto fuera de foco, la foto movida cuando no tenía que estar movida, y nada, estos premios te dicen, bueno, es que la cagaste cien mil veces, cien mil fotos salieron mal, cien mil veces no encontraste la nota, bueno, viste, hay un grupo de personas que te premió, dale, está todo bien, seguí, la cosa... O lo que cuesta 15 fotos buenas, o lo que... 15 fotos buenas cuestan 100 fuera de foco, nada, eso es un, te da energía, te da como, es un buen, es una buena palmada en el hombro, digo yo. Rodrigo, ¿y hay un límite? Digo, hay situaciones donde vos decís, yo esto no lo retrato, digo, porque viste que a veces en el periodismo, no digo fotoperiodismo, si no periodismo decís, bueno, yo no me meto con cuestiones de salud, por ejemplo, y no se informa eso, digo, en el fotoperiodismo, ¿hay algún límite? No, el límite lo pone uno, o sea, el límite lo pone uno, para mí el límite es, alguien que me dice, una madre, un padre, un hijo, que me dicen, no me tome foto, abajo de la cámara, nada de ir atrás de un árbol, viste, a ver si ponés el objetivo para, tipo paparazzi, yo no, no, nunca hice eso, nunca fui un paparazzi, nunca, no creo en eso, el periodismo para mí es otra cosa, es, es, primero abrir una puerta, entender, y si no soy bienvenido en un lugar, a otra cosa, siempre hay alguien más, que tal vez quiere contar lo que está pasando, no creo que haya que hacer ese tipo de cosas, porque, vos imagínate, llegás a un lugar donde hay una madre, llorando por la pérdida de su hijo, ella te dice que no, y vos le tomás, o sea, alguien que está tan dolido, tan jodido por lo que le pasa, por el drama que está atravesando, y vos le vas a agregar algo más a eso, me parece que nosotros no tenemos que hacer eso, no es justo, no es lógico, no es honesto, y la foto nunca va a ser buena. No es real. ¿Y cómo llegás después de estas fotos a tu casa? Imagino que llegás cargado de haber, debe ser movilizante, y quería preguntar también si se llega a sentir miedo en este tipo de coberturas, o es tal la adrenalina de la noticia que pasa. No, miedo siempre, a veces más que otras, pero el miedo está siempre, tal vez la adrenalina te juega a favor, porque es una forma de, bueno, tenemos cagazo, pero vamos un rato y salimos rápido, armás como una especie de estrategia para, 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 para tratar de, de que el miedo no te paralice y hacer la cobertura lo más rápido, lo más concisa posible, si es que el lugar es muy peligroso, y la otra, volver, sí, siempre, siempre volvés con una mochila llena de, de cosas muy buenas, de experiencias que te enriquecen como ser humano, y volvés con la mochila llena de, de dolores, de situaciones límites, de, pero bueno, yo no hago solo eso, yo no soy un corresponsal de guerra, no soy un, ¿este momento, por ejemplo? Este momento, eh, es el resultado de meses de trabajo, eh, yo llegué a Guatemala a vivir en el 2003, y una de las historias que más me impactaban, era, el, el auge de las pandillas, este, juveniles, eh, que se llaman Maras allá, son como organizaciones de jóvenes, que, la familia migró a los Estados Unidos durante las guerras civiles de los ochentas, fueron de por todas las familias, estos chicos vienen como con conocimiento de armas, de, de bandas organizadas en Los Ángeles, llegan a un país Guatemala sin ninguna oportunidad, sin, eh, completamente marginales, y se unen a ser estas, este, maras, que cometen todo tipo de, 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 de extorsiones, crímenes, pero que al mismo tiempo, a mí me pareció interesante entender quiénes eran ellos, por qué un pibe, con su hijo, decide, empuñar un arma, decide, eh, ser, es un sicario, qué es lo que pasa por la cabeza de estos chicos para, eh, para hacer lo que hacen, y a mí me pareció bueno entrar, que me expliquen, fotografiarlos en su intimidad, eh, con sus, este, en sus rituales, eh, y, y esa foto es el resultado de tantos, de, de tantos meses, él, eh, se llamaba, eh, el soldado, le decían, en un momento estaba en la casa, con su hijo, con su perro, con su familia, y, y él estaba jugando con el arma, jugando con su hijo, y a ese chico, eh, lo mataron a los dos meses. Al soldado. Al soldado. Eh, y es exactamente lo que le ocurre, al 90% de los pandilleros, que tienen, eh, no sé, un margen de vida, no viven más de 20 y pico, 30 años, porque si no es por una cosa, es por otra, eh, si no es por, si no es por los actos delincuenciales de ellos, eh, es por, eh, grupos paralelos del Estado, que van, y también los matan, eh, nada, es una historia muy dramática, que ocurre, en Centroamérica, no solo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Quinchapelota debe ser, perdón, ¿no? Que corte el momento, de, che, que la saque Rodrigo, la foto, que la saque Rodrigo, fue el cumpleaños, un grupo de amigos, que la saque Rodrigo, no, sacala vos, sacala vos, sacala vos, vos decís, me estás dando un celular, sacá una selfie, va a salir bien de todas formas. No, no, pero el problema es que yo, yo casi a todos lados donde voy, llevo en mi cámara, porque nunca sabés, donde, viste, qué va a pasar, entonces, ché, y vos que tenés la cámara, no sé, cargás con cuánto, no quiero, no quiero avivar gente, pero estás encima, con un departamento, caballito, tres ambiente, contra frente, y hoy, hoy como está el dólar en Argentina, sí, cargás con algo, son equipos caros, son equipos caros, existen, a ver, porque recién me hablabas, bueno, con la tecnología, es medianamente fácil, el desafío de agarrar, una Kodak, modelo 80, y decir, bueno, voy a fotografiar con esto, en donde decís, me quedan 36 fotos, 30, no, me queda tanta memoria, yo tengo que mirar, cuando me quedaron, acá me quedan, o sea, es one shot, one opportunity. Sí, bueno, ahora el lunes me voy de viaje con una cámara de madera, donde se saca solo con una placa de papel, así que, no sé por qué me meto en estos quilombos, pero, no sé, pero sigo intentando, también, hacer fotos con otros, con otros, pero vas a algún lugar, en particular. Sí, voy a Afganistán, ok, y voy a, voy con esa cámara, que la aprendí a usarla ya, y bueno, es un desafío enorme, porque es un quilombo, claro, no voy a hacer una cobertura de prensa, por supuesto, va a ser otro tipo de trabajo, pero igual es un desafío, al final todos nos acostumbramos a la tecnología, y volver a una cosa con químicos, bueno, no, nada, es como, bueno, sí. ¿Qué pensás? ¿Qué máquinas? ¿Qué graficás? ¿Qué es lo que soñás? No, son otros tiempos, no corremos tanto, no fotografiamos tanto, son más retratos, fotos más quietas, imagino, bueno, a ver, pararse, sentarse una tarde, a ver dónde baja el sol, cuál es el mejor momento, bueno, no tanto, no tanto, pero, pero, hacedmelo romántico, Rodrigo, por favor, no, yo trato de quitarle todo romantisismo, al fotoperiodismo, porque estoy harto de ver todas esas series, donde los fotógrafos son heroicos, y son jóvenes, y no sé cuánto, y lindos, y la mina más linda del lugar, todo eso es un, todo eso, todo eso no existe, el gremio, el gremio está, digo, la situación de los fotoperiodistas es muy dramática en general, hay cada vez menos laburo, está cada vez peor pago, los medios cada vez echan más gente, hay una incertidumbre brutal con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, los fotógrafos que cubrimos conflictos, tenemos miedo, hacemos lo que podemos, lo que sabemos, en situaciones dramáticas, pero nunca pensando que eso nos va a convertir en ningún tipo de referente, o sea, lo hacemos porque es un laburo, porque nos gusta, porque creemos que podemos aportar algo, fin, en el equipo que formás parte, ¿hay algún brasilero? No. Tomás Brasil, sí, 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 que es un genio, te mataste, yo iba a decir, Messi, el papa, el colectivo, el dulce de leche, la virome, y un Pulitzer, Felipe Dana, que es un crack además, ¿y francés? Francés, no, hay un rumano, Tomás Francia, Tomás Francia, segundo, no, agarramos rival, hay un rumano, Vadim, Felipe, brasilero, Nariman, egipcia, Emilio, español, Bernat, español, Evgeny, ucraniano, y yo argentino. ¿Y tienen que separarse a la hora del laburo o pueden estar juntos? A veces estamos en el mismo lugar, pero nos distribuimos por distintos frentes y a veces no, son rotaciones constantes. Yo lo mando a uno donde no me pasa nada. Vos cubrí allá, y yo... Pasa, este lo frisamos, ¿viste? Claro, mandalo ya. ¿A vos qué te toca? Mándalo atrás de la montaña. ¿Qué te toca a vos? Banfield Temperley. No, bien, che. Bueno, fíjate que había una anécdota muy interesante cuando yo trabajaba en La Razón y en La Nación. Che, ¿qué te tocó? Viste, agarraba la asignación del día, no, ¿viste? Conferencia de prensa de cabalos, bueno, ¿viste? Hacen la... ¿Qué te tocó? Y no, viste, no se venden más chicles en los kioscos, y venía otro y te decía, che, te vas a ganar un Pulitzer con eso. Y ahora lo ganaste, mirá. Ahora te lo gané. Rodrigo, muchísimas gracias por visitarnos. Nosotros vamos a un corte.